El negro Eustaquio Fernández Pero antes como después de haber entrado en la guerra Andaba por campo y sierra con su acordeón de botones Arrimándole canciones y al cariño de su tierra Cantor de los campamentos de Mauser y de acordeona Donde la copla zumbona lleva la muerte en su acento Cabo de un destacamento de los blancos de Aparicio Lo siguió hasta el sacrificio en campos de Masoyer Porque morir o vencer era parte de su oficio Terminada la contienda Fue soldado entre los piones Ayudando a los patrones y a contrabandear la hacienda No hay oficio que no entienda Ni fiesta que no lo quiera Gran bailarín de ranchera De polcas, falses y siotes Aprendidos en los trotes de los quilombos de afuera Y hoy que anda por los cien años Aún canta como no hay otro Y para subirse a un potro Todavía le sobra paño Trabaja sin desengaño Igual que siempre ha vivido Porque aunque guerrero ha sido No alcanza ni para el infierno Lo que le otorgó el gobierno Por pelear por su partido